Los restauranteros organizados de Morelia, Michoacán, reiniciaron sus actividades tras cerrar las puertas de sus negocios durante dos meses por la pandemia de COVID-19. Algunos restaurantes del Centro Histórico de Morelia volvieron a abrir sus puertas a los comensales, pese a que la pandemia continúa activa. Entre los protocolos que se tienen que seguir en el interior de los restaurantes, destacan que los comensales deben guardar la sana distancia y que no se permita un aforo mayor del 40%. El Ayuntamiento del Estado fue el encargado de dar el visto bueno para que los restaurantes que cumplan con los protocolos de salud reactiven sus actividades. El secretario del Ayuntamiento, Humberto Arronís Reyes, subrayó que se debe aún priorizar todavía la venta de alimentos para llevar a casa.